En pocas horas nuestro soldadito, nuestro guerrero Kevin Serrano estará de cumpleaños, 11 años de vida luchando por la vida día y noche. En la otra edición celebramos su cumpleaños, Irama. Irama ha vivido en carne propia esta lucha de Kevin, día y noche luchando, batallando y su corazón firme con Kevin. Sí Sergio, Kevin ha sido una de las mejores experiencias en mi vida, me ha enseñado lo que es ser guerrero, lo que es luchar y él va a ganar esta batalla y muy pronto lo vamos a tener nuevamente con nosotros. Más de una vez hemos visto a Irama llorar por él y de verdad que estamos contentos que estos llantos, estas lágrimas no sean en vano y Kevin sigue mejorando. Joana es la gran tía, la gran mujer valiente que piensa donar su riñón para Kevin en su momento, su mensaje de cumpleaños para Kevin. Bueno, pues que mi Dios lo bendiga hoy en su día, que lo esperamos pronto por acá, mucha recuperación y Diosito está contigo papi. Ok, aquí está Brainer que es familiar y el mejor amiguito además de Kevin, su hermanito también. Tu mensaje para Kevin por favor. Hasta la cámara de la otra visión, ya mira. Un saludo para Kevin. Feliz cumpleaños Kevin. Muy bien, un aplauso por favor para Brainer, bien chévere. En primicia, como acostumbramos en la otra visión, presentamos el rostro de la figura paterna, el hombre que está trabajando porque a Kevin le sigue adelante la pareja, la costillita bililiana. Ubaldo, tu mensaje para Kevin de cumpleaños. Bueno hijo, de parte de Matt y tus amiguitos allá en el bar y de mí, le deseamos un feliz cumpleaños y que Dios te bendiga papá. Y te estamos esperando allá en la casa y vamos a hacer, mejor dicho, todo lo que te hemos prometido. Vamos allá al río, a la playa, a la piscina y yo sé que Dios está con nosotros. Son mensajes alentadores, expresadores. Les cuento que Kevin sigue mejorando. En este momento está en Bogotá, Hospital Santa Clara, está sin máscara, no está intubado, sigue mejorando a cada segundo. Kevin, aquí está Elsie, me acompaña Catina, me acompaña Danita. Su mensaje de cumpleaños para Kevin. Te deseo un feliz cumpleaños, te mando un abrazo bien fuerte, muchos besos y los mejores deseos en este día. El mensaje que te puedo dar es que sigas luchando por tu vida, sigas adelante porque eres un ejemplo para todos los niños de este país. Pues bueno, de parte de todo el equipo de La Otra Visión, Kevin, yo creo que a las mujeres que somos mamás nos has enseñado a ser mejores mamás y a las que no les ha sensibilizado el corazón. Entonces, feliz cumpleaños, que Dios te bendiga, te dé la fuerza y yo sé que si así Dios lo quiere, tú vas a ser un gran testimonio de vida. Bueno, Kevin, de mi parte también te mando un saludo de verdad de corazón, me siento muy inspirada por ti, todos, de hecho, todo el equipo de La Otra Visión nos sentimos muy inspirados por ti, hemos vivido esta batalla contigo, estamos muy pendientes de tu salud, entonces en este día tan especial solamente te queremos decir feliz cumpleaños, que la pases muy rico y de verdad así va a ser muchos años más de vida para ti, mucha salud, bendiciones, Dios está contigo y no te preocupes que te vas a mejorar. Te queremos desear un feliz cumpleaños, que sea un día muy especial para ti. ¡Feliz cumpleaños, Kevin! ¡Te deseo a los soldados de la Fuerza Aérea como quiera! Gracias públicamente a Juan Carlos Devia por este dulce regalo para Kevin, a toda la familia de Media Visión que aportamos para tus mecatos para Kevin, a toda la gente del Facebook, a Rosana López en Medellín, a Liliana, Kevin, feliz cumpleaños, en minutos para ti, tu grupo favorito, Majesti. Vamos a brindar con los mecatos en nombre de Kevin. Un aplauso para Kevin, por favor, ven fuera. ¡Feliz cumpleaños, 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 te desea Majesti! Oye, Kevin, estamos contigo en este día tan bonito, tan especial, sabemos que te vamos a tener que ir pronto. Oye, quitas tú a Colombia apoyándote, Kevin, Dios te bendiga y pa'lante, papá. ¿Sabes? Te esperamos para formar la rumba en la playa, como es esto que dice así. La rumba en la playa, la rumba en la playa, hey, hey, hey. La rumba en la playa, la rumba en la playa, hey, hey, oh, oh. La rumba en la playa, la rumba en la playa, hey, hey, hey. La rumba en la playa, la rumba en la playa, hey, hey, let's go. Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más Calor, sintiendo que soy para ti Abrázame a Kevin Dariendo las fuentes Llegó el tiempo de Kevin Dariendo las fuentes